Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de Porcavque Reviews Bienvenidos a la review de la nueva televisión de LG con nanotecnología e inteligencia artificial Hace unas cuantas semanas me contaron los chicos de LG y me dijeron Oye, tenemos una nueva televisión, viene cargada de las últimas novedades Así que si quieres probarla y nos cuentas tu opinión completamente sin compromiso Y nos dices, ¿qué te parece? Pues estaremos encantados Así que evidentemente no me pude resistir Y recibí esta televisión de 55 pulgadas para probarla Vamos a comenzar haciéndole un repaso a las características más importantes De esta nueva televisión de LG con nanotecnología En esta ocasión, como os he comentado, la que tengo delante de mí Es la versión de 55 pulgadas, que tiene una resolución ultra 4K Y como os he comentado antes, está cargada de tecnología Aunque es una televisión grande, son 55 pulgadas Gracias a su diseño con nano bisel Pues nos va a permitir aprovechar al máximo toda su pantalla Los bordes son muy finitos, tienen una línea muy fina y moderna Con lo cual, aunque el tamaño de la pantalla es bastante grande Luego, esta televisión no ocupa demasiado espacio Y podemos colocarla tanto en un salón como en un cuarto o habitación Como la tengo yo instalada Si le damos la vuelta al televisor, vamos a poder encontrar 4 puertos de HDMI 2.1 Esto es bastante importante, aunque pueda parecer algo sin más La incorporación de puertos HDMI 2.1, luego vamos a comentarla más profundamente Es algo de bastante relevancia Sobre todo si os dedicáis al gaming y os gusta Y le vais a dar un uso intensivo a esta televisión Para jugar a juegos en vuestras videoconsolas Sobre todo si tenéis pensado adquirir las nuevas versiones que vienen Que esta televisión sea compatible con HDMI 2.1 Luego veremos por qué es tan importante Y por lo que puede hacer que os decantéis por esta televisión Luego además tiene 3 USB grabadores Tiene salida para auriculares Entrada para lanterna Ethernet Entrada de fibra óptica para el sonido En la pantalla vamos a ver esta tecnología que os he comentado antes Esta nanotecnología Lo principal, una vez que entendemos la televisión Vamos a ver cómo se refleja en que la televisión se ve extraordinariamente bien Aparte de tener una resolución extraordinaria Como digo, tiene un nivel de color Que refleja a la precisión los colores Y se ven de manera muy viva Pues que al final esta nanotecnología Por lo que se hace tantísima referencia a ello Es que a esta televisión se le han introducido millones de nanopartículas De un nanómetro de diámetro Que se han introducido como he dicho dentro del televisor Para ofrecer un nivel de pureza y precisión Como he dicho antes del color Que no se había conseguido antes en una pantalla Y la verdad es que cuando evidentemente pones contenido en alta definición Y con HDR Pues de luego consigues un tono y un color Que es muy llamativo Acabamos de ver la tecnología que incorpora este televisor En la parte que nosotros vemos Pero luego en el interior Vamos a tener algo muy importante Que es el procesador A7 de segunda generación Que ha aprendido de millones de contenidos Es capaz de reconocer el contenido que estamos reproduciendo en la televisión Para ello que utiliza pues su algoritmo de inteligencia artificial con Deep Learning Que es capaz de optimizar la claridad, nitidez, detalles y el brillo Analizando para poder hacer todos estos ajustes Es el contenido que estamos reproduciendo y la luz ambiental Con lo cual esto no lo hemos visto Prácticamente en ningún televisor Un televisor que es capaz de aprender Del contenido que reproduce Y de la situación que hay fuera de la pantalla Para poder evidentemente adaptar la situación Y todo el tipo de claridad, nitidez, colores y brillo Lo mismo pasa después en esta inteligencia artificial Si nos vamos al sonido Es decir, este procesador es capaz de optimizar el sonido Según el género que estamos reproduciendo O sea, es un televisor que es capaz de identificar la voz Los efectos, la frecuencia Para poder adaptarlos de la mejor manera posible Ya que también es capaz de detectar En qué tipo de habitación o sala estamos Para ofrecerla pues este sonido De la manera en que nosotros vamos luego a recibirlo mejor Una de las funciones que más me gustan de esta televisión de LG Y que desde luego hacen un aparato tecnológico muy importante Es que cuentan con el Play 2 Esto que significa que vamos a poder enviar contenido Desde nuestros dispositivos móviles De una manera muy sencilla Si estamos por ejemplo viendo vídeos en YouTube Únicamente pulsamos un botón que se nos va a desplegar automáticamente Siempre y cuando estemos conectados al mismo punto Wi-Fi Y luego pues empezará a reproducirse de manera instantánea en el televisor Además de esta opción Lo podemos hacer desde nuestro ordenador Yo en mi caso tengo aquí un Mac Y es tan sencillo como al igual que pasa en el móvil Me aparece un icono con forma de pantalla Ya que ha detectado la televisión Y únicamente selecciono LG Con lo cual voy a mandar la información desde mi ordenador A la televisión como acabo de hacer ahora mismo Entonces que acaba de suceder Pues que ya tengo el ordenador conectado Y puedo hacer que todo lo que yo estoy haciendo en mi ordenador Como vais a ver ahora Pues aparezca en la pantalla Además se va a hacer de forma instantánea Como estáis viendo Se hace muy rápido Y algo que es muy útil Para utilizar en una televisión de este tipo Como monitor para poder proyectar cualquier cosa Y además no solo la imagen Sino que el sonido pues también se transmite a una calidad espectacular Vais a ver como la velocidad de transmisión entre ambas Es de los más destacables Ya que podemos estar navegando Y vais a ver como ambas pantallas se mueven a la vez Y la transmisión es muy pero que muy impresionante Así que desde luego Si veis que esta opción os puede interesar Desde luego una televisión con AirPlay 2 Se hace muy pero que muy recomendable Esto no es todo Si queremos utilizar desde luego la inteligencia artificial En este televisor Aparte de este procesador Pues funcionar con esta inteligencia artificial Nosotros vamos a poder comunicarnos también con la tele Y que tenemos un botón para hablar directamente con la televisión Lo tenemos justamente aquí en el centro Algo que lo hace pues para que veáis De lo más importante de esta televisión El hecho de poder hablar con la inteligencia artificial De esta televisión Que vamos a tener dos asistentes Entre los que vamos a poder elegir Tanto Alexa de Amazon O hablar con el asistente de Google En principio si nosotros pulsamos este botón del micrófono Vamos a poder como ya digo Hablar en este caso con el asistente de Google Es tan sencillo como pulsar Y por ejemplo ¿Cómo quedó el último partido del Real Madrid? Ver resumen del último partido del Barcelona en YouTube Se encontró el video en resumen del último partido del Barcelona para la palabra clave de YouTube Primer partido de Oscar en el banquillo del Celta Penalti de Joseph Airo al centro de Junior Lo lanzaba y transformaba a Leo Ness Otra característica bastante importante de esta televisión Y que nos va a permitir sumergirnos totalmente En nuestra serie o película favorita Y poder disfrutarla en 4K Es que nos ofrece los principales formatos HDR, Dolby Vision, HDR10 Technicolor, HLG HDR Converter Luego además también tendremos el modo galería Que es que al final luego la televisión Si la ponemos en este modo Deja de ser una pantalla negra que la tenemos en casa Aunque en este caso tenemos un televisor Con un diseño bastante bonito Pero es que ahora podemos integrarlo plenamente en el hogar Con miles de fotografías que saca la televisión de TripAdvisor Para manejar la televisión vamos a utilizar el mando que viene incluido Que es un mando para mí muy cómodo Un mando pequeñito Pero que tiene todo lo necesario Tenemos fotones directamente para acceder a Netflix A acceder a Amazon Prime Acesos directos que podemos nosotros configurar O el micrófono para comunicarnos como visto antes con el asistente virtual Luego este mando lo podemos utilizar como puntero Apuntando directamente a la televisión Podemos ir marcando Algo que lo hace un funcionamiento bastante rápido Y aprovechando también el sistema LG Smart WebOS 4.5 Que es el sistema de navegación de LG Con el que vamos a poder entrar en Internet Vamos a poder acceder a este navegador Y a su tienda de aplicaciones En ambos pues la verdad que ya no es nada nuevo Ya llevamos bastantes años con televisiones que se conectan a Internet Televisiones que tienen navegador Pero luego al final no solemos utilizar estas funciones Normalmente es uno porque es lento No suelen estar bien desarrollados O el procesador no es lo suficientemente potente Para cargar todo esto O bien porque al final sí que teníamos como hacerlo Pero luego desde el mando era un rollo Tener que ir seleccionando tecla a tecla para escribir Entrar a alguna página o lo que sea Gracias a este puntero pues se hace súper rápido Como podéis estar viendo Y podemos navegar y ver cualquier tipo de página Al igual que si lo hicimos desde nuestro ordenador Desde la tienda de aplicaciones Pues podemos entrar a aplicaciones Desde Movistar Plus por ejemplo Spotify para escuchar música O si queremos por ejemplo instalar una lista Para ver la televisión por Internet De una IPTV Pues también por último Cierro esta lista Mencionando la importancia del HDMI 2.1 Y es que la versión anterior El 2.0 Tenía la posibilidad de ver O de pasar información a 18 GB por segundo Pero es que ahora pasa a 48 O sea que el aumento de la velocidad es bastante importante Además vamos a conseguir Que este vídeo se vea evidentemente Con una mayor resolución Una frecuencia de refresco muy superior Sobre todo en calidades altas Como el 4K a 120 Hz O el 8K a 60 Hz Reduciendo de manera muy importante la latencia Algo que ya sabéis todos los que os guste jugar Pues es realmente importante Ya conocéis las características más importantes De esta televisión de LG Con nanotecnología A mí sinceramente me ha gustado muchísimo Y no es porque LG Se ha ofrecido ni mucho menos a dejármela Como pasa con muchísimas otras marcas Sino porque es que realmente Es una televisión que incorpora Tecnología muy importante Para luego el uso cotidiano Como os he comentado para mí Pues de las cosas que a mí me gustan Es la posibilidad de poder conectar Mi ordenador de forma inalámbrica por Wi-Fi Y poder revolucir el contenido que quiera De esa forma tan sencilla Y rápida en la televisión Me parece que esta función es Muy pero que muy buena Luego además es una televisión Que una vez la conectas Tanto por Wi-Fi o por SN Tiene miles de posibilidades Es decir podemos navegar por internet A través de ella De una manera súper sencilla Y el navegador es súper rápido Que he navegado en otras televisiones Que el funcionamiento se hace más lento Pero combinado además con ese Con ese mando Con el que podemos apuntar a la televisión Y escribir desde ahí En el teclado Se hace muchísimo más rápido Y al final Luego pasa muchísimas veces Que hay muchas televisiones Muchos de estos que tienen navegadores Tienen internet Pero luego no lo terminas utilizando Porque no al final no es práctico No es cómodo Y luego al final lo hacen más rápido Desde el ordenador O desde cualquier otra pantalla Luego además para los gaming Como comentamos al principio Cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1 Que es una novedad muy importante Sobre todo para nuevas tecnologías Y nuevas videoconsolas que vienen en el futuro Sobre todo si pensamos en la Playstation 5 Que tienen una fecha de lanzamiento Pues ya muy próxima Es cuestión de meses Pues con esta televisión vais a poder exprimirla Y sacarle el máximo partido ¿Vale? Así que dicho esto Es una televisión que aunque sea muy grande Son 55 pulgadas Al tener los nanobícel Pues es una televisión que está muy bien aprovechada Y como digo es muy grande Pero al no tener unos marcos Que ocupen más espacio Pues son lo que es Es la pantalla Y nada más Así que es una compra muy recomendada Tenemos tres de tamaños distintos Si no me equivoco Podéis acceder a más información Desde el enlace que te dejo ahí abajo en la descripción Así que dicho esto Yo me despido Si os ha gustado el vídeo si os ha servido No olvidéis dejarme un buen like Suscribiros para muchos más vídeos como este Y ya sabéis Este es el canal de Procabic Review Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós